Hola, mi nombre es Yadira Barbosa y primero que nada quiero darte la bienvenida a este video que se llama ¿Cómo conseguir clientes para tu negocio sin importar de qué se trate? Utilizando Facebook sin pagar un solo centavo de publicidad y además generando una ganancia que puede ir desde los 1000 hasta los 10.000 dólares al mes. Esta soy yo, Yadira Barbosa y en un momento más te voy a hablar un poco sobre mi experiencia y por qué debes oír lo que te estoy explicando en este video. Primero que nada tengo una historia muy interesante que contarte. A partir de julio del 2016 hemos implementado algunos pequeños cambios secretos en lo que es la prospectación de clientes por Facebook. Estos pequeños cambios no solamente pueden sino que hemos visto a través de este año que ha transcurrido hasta el momento en que estoy grabando este video que esos pequeñísimos cambios secretos que hicimos se han convertido en grandes grandes resultados. Tú sabes que cuando tienes un radio que estás escuchando música si tú tomas la perilla ya no nos veamos a los digitales que automáticamente se mueven de una estación a la otra sino aquellos aquellos radios que usábamos antes o bien el de el de tu auto cuando utilizas lo que es la perilla. Si tú le haces un pequeño pequeño cambio a lo que viene a lo que viene haciendo la estación que es lo que recibes recibes estática empiezas a dejar de oír tu estación poco a poco la pierdes hasta que en un momento dado ya no escuchas más que estática verdad bueno y si tú estás escuchando estática en este momento y empiezas a hacer esos pequeños cambios y llegas y localizas tu música entonces vas a ver que esos pequeños cambios aunque parecen sin importancia en realidad son los que hacen que escuches música o que escuches estática. Es precisamente en esos pequeños ajustes de la frecuencia que nosotros hemos convertido en una hermosa sintonía sinfonía perdón y en nuestro caso esa sinfonía es una avalancha de ingresos para ti y para tu familia. Yo estoy en México yo que estoy grabando este vídeo vivo en México Darren Little está en Vancouver Canadá el allá vive y Ari McAbee vive en Filipinas. Nuestro equipo ha generado más de un millón de dólares en efectivo desde julio de 2016 hasta la fecha ya creo que ya nos pasamos por muchísimo el millón por cierto gracias a lo que enseñamos en este grupo secreto un chico de 17 años ganó 35 mil dólares en 30 días utilizando únicamente Facebook y sin pagar un solo centavo en anuncios o en publicidad. Cada vez que yo te mencioné una cantidad de dinero en este vídeo me voy a referir a dólares porque nosotros ganamos dólares no importa en qué parte del mundo estés no importa en qué parte del mundo vivas nosotros generamos dólares y esto es importante si tú vives en sobre todo si tú vives en un país de América Latina como es mi caso que vivo en México en los cuales el dólar continuamente se está devaluando. Y que podemos vivir el muy famoso sueño americano sin tener que salir de nuestra tierra al mismo tiempo que generamos dólares desde nuestra casa es por eso que te invito que sigas viendo este vídeo. Te puedo decir que este es el mejor proyecto de negocios en línea en el cual yo me he involucrado hasta la fecha te voy a hablar un poco de mi experiencia previa yo tengo ya 15 años dedicándome al internet marketing tanto en inglés como en español. Si tú en este momento nunca habías oído mi nombre o nunca habías visto mi imagen bueno mi sitio como ganar en internet.com te puedo decir que estuvo 10 años en el primer lugar en el número 1 de Google. Si tú buscabas cómo ganar dinero en internet mi sitio estaba en el primer lugar y así estuvo 10 años consecutivos ahorita ya no aparece porque precisamente me alejé del mercado hispano por los últimos 3 o 4 años para dedicarme al internet marketing pero en inglés. Este que te estoy mostrando es una empresa una empresa una empresa en la cual yo trabajé en el mercado en inglés es esta empresa yo estoy como puedes ver en el lugar número 11 de esa lista de personas que más refirió a nivel mundial. O sea aquí voy contra personas de Europa latinos todos de hecho yo soy la única latina que aparece en los primeros 20 y además yo quedé en la posición número 11 así es que lo que te estoy diciendo lo sé con conocimiento de causa no es que alguien me haya platicado cómo se prospecta no es que alguien me haya dicho cómo se consiguen clientes no es que yo haya leído este curso o aquello no. Yo he implementado y es por eso que he llegado a esta posición en una empresa que me generó muchísimo dinero llegué a la posición número 11 mundial. Esta es una imagen de las ganancias que obtuve en una de las empresas y aquí puedes ver esto que estás viendo aquí estas imágenes no son de mis retiros en efectivo que yo realizaba cada semana de esa empresa en particular. Nada más de una empresa este es un solo flujo de efectivo de mis cuentas y estos retiros iban a mi cuenta de cheques a mis cuentas de cheques porque tengo varias y la suma si sumar a todos estos pequeños retiros que estuve haciendo semanales es de 32 mil 382 dólares. Aquí no estoy tomando la cantidad todavía que retiré yo en euros aquí estoy tomando nada más los dólares en esta otra empresa también a nivel mundial yo llegué a la posición número 22 se me perdió la imagen en la que estaba en el 22 aquí es cuando iba subiendo estoy estaba en la 26 y como podrás ver estoy de México y estoy contra personas de todo el mundo. Así es que por favor créeme que sé lo que te estoy diciendo en el mercado en inglés este fue un evento que organizó Mat Bacacac en los que estaban entregando cursos de personas que tenían gran reputación en el campo de internet marketing bueno aquí puedes ver que yo me encuentro aquí o sea estoy considerada una muy buena marketer tanto en el mercado en inglés y tan es así que mis productos estaban regalando en esta página. Y este es el no sé si conozcas tú a Mat Bacacac aquí dice este es un post del del facebook de Mat Bacac en el que estuvo anunciando a los ganadores de personas que más refirieron que más ventas generaron y que además ganamos premios en efectivo por poder lograr las primeras posiciones en referir clientes a esta a este paquete que él vendió. Mat Bacacac es ahorita uno de los mejores internet marketers que existen en el mundo y tú podrás ver dice dice aquí en inglés dice por cierto están en orden en el primer lugar estoy yo yadira barbosa y estoy contra Sean Casey que es un marketer muy reconocido a nivel mundial. Estoy contra John Cornett que ha sido uno de los grandes grandes iniciadores de la construcción de tráfico o sea voy contra personas muy fuertes y en primer lugar estoy yo. Este ahora quiero decirte yo pienso yo pienso que cualquier persona puede llegar a ser rica pero que nos detiene bueno lo que nos detiene es la naturaleza humana esa naturaleza que todos tenemos lo que nos tocó vivir en nuestra infancia. Si tú te tocó una infancia en la cual escuchabas en tu casa que no había dinero que el dinero no crecía en los árboles que tú le pedías algo a tus padres inclusive no algo que tú quisieras tanto sino a lo mejor hasta unos pantalones o unos zapatos tenis o algo para la escuela y te decían no hay dinero. Entonces todas esas creencias te las vas llevando te las va llevando en tu mente por ejemplo en mi caso personal mi padre bien venía de una familia increíblemente humilde de aquí de México increíblemente humilde empezó a trabajar desde que estaba en primaria para poder llevar algo de escenar a su casa. Pero él siempre siempre pensó que era sencillo conseguir dinero él salía de la escuela primaria o sea no tenía ni siquiera 10 años cuando se iba a trabajar y conseguía dinero y llevaba dinero a su casa después el tiempo fue pasando y empezó a generar dinero y cada vez generaba más dinero y cada vez generaba más dinero cuando ya fue el mi padre que ya se casó y tú a sus hijos yo soy la mayor te puedo decir que sacaba dinero prácticamente debajo de las piedras. Y entonces yo creo que yo me tocó ver esa realidad de una persona que puede sacar dinero de cualquier lugar contra lo que es mi madre porque mi madre es todo lo contrario. Entonces mi padre fallece 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 en un accidente de aviación por tratar de salvar a otra persona pero cuando él fallece a los 39 años nos había dejado varias propiedades tanto en terrenos como propiedades de casas. Nos había dejado una avioneta nos había dejado autos de lujo nos había dejado muchas cosas varios seguros de vida porque él decía que iba a morir joven y para él era muy sencillo conseguir dinero. Él decía hay dinero regado por todas partes es cuestión de que te vayas fijando en dónde está ese dinero fallece mi padre y empiezo con lo contrario con mi madre mi madre siempre vivió con el temor de no podernos sacar adelante a pesar de que mi mamá nos mi padre nos había dejado tantas propiedades. Ahí nos tocó a mí me tocó ahí empezar a ver que mi madre decía es que es muy difícil es que no hay dinero es que la gente no tiene dinero y esto es lo que empieza a moldear nuestra mente y quiero que lo veas como una persona que aunque viven juntas aunque son esposos uno tiene una mentalidad y el otro tiene otra mentalidad y los hijos la vamos arrastrando. Bueno a partir de que fallece mi madre mi mamá empezó a tener muchos negocios físicos varios negocios físicos porque su temor era que si ella fallaba que si ella llegaba a faltarnos que iba a ser de nosotros y ella viajaba muchísimo en aquel entonces entonces yo crecí en el mundo de los negocios y aprendí marketing y aprendí muchas cosas pero aún así el temor de mi madre siempre era no hay suficiente dinero y esa naturaleza humana de que no hay suficiente dinero nos afecta en el resto de nuestras vidas otro de los problemas es sentir que no lo vales y este va muy muy ligado al tema anterior de lo que te tocó ver en tu infancia si te dicen por ejemplo eso de que el dinero no crece en los árboles o que es más fácil que un rico de que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve del infierno y todas estas cosas y empiezas a sentir en tu interior en tu corazón que no lo vales va a ser realmente muy difícil que llegues a ganar dinero sentir que no lo mereces es parecido a que no lo vales si no lo vales como lo vas a merecer hay personas que tienen que trabajar mucho mucho muchas horas y muy pesado y terminar exhaustos para sentir que apenas merecen sobrevivir esta es otro de los grandes problemas que vemos hoy en día en muchísimas personas porque no nos amamos a nosotros mismos es curioso pero esta para esta razón es casi la madre de las anteriores si no te amas a ti mismo vas a sentir que no lo vales y vas a sentir que no lo mereces necesitas empezar por amarte a ti mismo para después amar a tu familia y si y si tú piensas que no lo vales piensa si lo vale tu familia piensa si tu familia lo merece pero si tú no te amas lo demás va a ser realmente complicado y porque tenemos barreras que no nos permiten manifestar este tipo de realidad que queremos y esas barreras van unidas a todo lo que te he mencionado anteriormente y lo que quiero que entiendas es que nos está tocando vivir en una época en una época realmente increíble algunas de las oportunidades de negocio son de alcance mundial si tú estás por ejemplo en una empresa de mercadeo en red hay empresas que tienen oficinas en todos los países del mundo o en la gran mayoría de los países del mundo si estás trabajando por internet puedes tener clientes de todo el mundo en antes de grabar este vídeo acabo de hablar con un cliente que tengo en hawaii en la noche normalmente hablo con clientes que tengo en malasia también hablo con personas que tengo en europa al mediodía de hecho es mi horario más tranquilo porque todos los europeos y todos los asiáticos están tranquilos pero me están hablando los de eeuu y los de canadá y los de américa latina o sea es estamos viendo un crecimiento una capacidad de hacer negocios con desde nuestras computadoras desde nuestros celulares desde nuestras tabletas a nivel mundial esto es importante que lo entiendas porque cuando tú tienes un negocio físico como los que yo tuve con mi madre estás amarrado a la economía de tu ciudad o de tu pueblo o de tu estado si es que haces envíos estatales cuando te va muy bien a lo mejor a lo mejor eran nacionales esos negocios pero ahorita gracias al internet tienes alcance mundial precisamente puedes conocer gente de cualquier parte del mundo que se puede interesar en lo que tú estás haciendo en tu negocio en tu oportunidad de negocio en los productos que promocionas no importa en dónde vives como te decía anteriormente tú puedes ganar dólares no importa que vivas en el salvador no importa que ibas en argentina no importa que ibas en chile no importa que ibas en méxico en eeuu en malasia en donde vivas tú puedes ganar dólares puedes viajar con tan solo una laptop y te estás llevando tu negocio completo por ejemplo hace un hace dos años me tocó que mi madre se enfermó tuvieron que operarla fuera de la ciudad todo ese año estaba yo viajando constantemente con ella porque de mi familia soy la única que puede viajar con ella las demás tienen empleos tradicionales yo era la única que lo único que tenía que hacer era llevarme mi maleta con mi ropa y con mi laptop y mi negocio me seguía a donde yo iba todo ese año una vez al mes por lo menos me ausentaba una semana completa cuando lo operaron tardé tres semanas fuera de mi casa y con la laptop mi negocio no se resintió en lo absoluto puedes recibir pagos de cualquier parte del mundo esto también es una gran ventaja gracias a paypal gracias a bitcoin pues gracias a paisa a payoneer puedes recibir dinero desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos ahorita lo que acabo de vender con la persona de hawaii me dijo puedes hacer este servicio si te pago en menos de un minuto mi hijo ya te pagué y aquí está ya mi recibo entro en mi cuenta de paypal y efectivamente el dinero ya está allí en este momento puedo retirarlo y para pasado mañana o tal vez mañana ya está el dinero en mi cuenta de cheques listo para que yo lo utilice y eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago de eso vive mi familia mi familia ya tiene cuatro años que vive al 100% del internet mi esposo fue gerente de ventas de una empresa grandísima fue una fue gerente de ventas de una empresa a nivel mundial él manejaba la cuenta la cuenta más grande de toda latinoamérica y ahorita vivimos del internet dejó su trabajo su trabajo en una empresa para a mi lado vivir del internet te voy a enseñar cómo lo hago te voy a enseñar paso por paso qué es lo que hago para convertirme en el atractor factor como dicen los americanos con el factor de la atracción de manera que la gente me contacta a mí o sea yo no ando detrás de ellos yo no les estoy diciendo oye por favor únete a mí mira mi negocio mira mi producto mira no la gente me contacta a mí son personas que me agregan a su skype todos los días hay personas que me agregan a su skype todos todos los días hay personas que me envían emails de hecho ahorita tengo a una persona que tengo contratada en servicio al cliente que se encarga de filtrar los mensajes que son dirigidos a mí directamente y en los que ella me puede ayudar los que van dirigidos a mí me avisa ingreso yo y los les contesto sus emails así así de mensajes me envían tantos que ya tengo contratada una persona y es probable que tenga con contratar a una segunda y esto es completamente diferente a estar persiguiendo a tus amigos y a tus familiares que es lo que normalmente la gran mayoría de la gente hace esto que te he mostrado yo de mis ingresos son sin haberle dicho a ninguno de mis familiares ni a ninguno de mis amigos de hecho mis amigos no entienden muy bien qué hago no entienden muy bien a qué me dedico entonces esto es para que veas que lo que te voy a enseñar en este vídeo no tienes para qué involucrar ni a tus amigos ni a tus familiares ni estarlos molestando para nada nuestra industria es la de negocios desde casa o sea esta industria la que te estoy hablando y seguramente en la que tú estás trabajando en este momento es la de negocios desde casa y esto incluye ventas directas mercadeo en red marketing de afiliados multinivel e internet marketing cualquier cosa que vendas ya sea cuidado de la piel vitaminas servicios productos digitales venta de venta por catálogo lo que tú quieras cualquiera de estos negocios cae en nuestra industria y estas habilidades se pueden transferir a cualquier otro entorno a bienes raíces a ventas de automóviles ventas de seguros prestadores de servicios mayoristas y también a cualquier aspecto de tu vida porque lo que te voy a enseñar aquí es transferible te lo puedes llevar desde un negocio de casa lo puedes adoptar para llevártelo a bienes raíces y en cualquier aspecto de tu vida porque vamos a ver algunos ejemplos una de las vendedoras de bienes raíces entró con nosotros en nuestra oportunidad de negocios que se llama black ops que es este programa del que te voy a hablar y en 90 días a los 90 días de su entrenamiento triplicó sus ventas en bienes raíces o sea no no nada más con nosotros porque lo que nosotros te enseñamos ahí aplica para lo que sea entonces ella ganaba aproximadamente 100 mil dólares en 90 días facturó una ganancia de 300 mil dólares precisamente es así como esta directora financiera que ganaba 100 100 mil dólares anuales y en 60 días tuvo un aumento de 212 mil dólares en el mismo empleo o sea no renunció no se fue a trabajar a ninguna otra parte no agarró otra oportunidad de negocio no simplemente implementó lo que nosotros te enseñamos y es que prácticamente duplicó su ingreso vas a aprender sobre desarrollo personal a un nivel mucho pero mucho más profundo hasta un nivel cuántico capaz de crear el tipo de realidad que tú quieras esto es así como la película esa muy famosa de the matrix en la cual hay dos realidades y le dicen aquí está una cápsula roja que significa un universo y el otra la cápsula azul es otro universo cualquier opción deseas cuál quieres cuál vas a tomar la de la cápsula en la que sigues en tu vida tal y cual estás o la cápsula que va a cambiar todo tu entorno todo todo lo que conoces todos tus resultados que va a cambiar toda tu vida los dos universos están disponibles para ti solamente tienes que tomar la decisión de cuál pastilla quieres tomar este es un ejemplo más es de un caballero que había perdido su empleo recibió la notificación de embargo tenía ya que salirse de su departamento dejaba de comer cada dos días se oye muy duro pero nada más imagínate comía dejaba de comer dos días volvía a comer dejaba de comer dos días y así era como él iba viviendo se estaba divorciando de hecho era este divorcio era tan pesado que era parte de lo que había que había desatado todo lo siguiente estuvo a punto de suicidarse ingresó e ingresó a nuestro entrenamiento y ocho meses después tenía medio millón de dólares en el banco ocho meses después a punto de suicidarse de que no tenía ni siquiera para comer así despoderoso es este entrenamiento esto no quiere decir que vas a estar detrás de tu computadora sin hacer nada nada más concentrando tu energía en recibir dinero por supuesto que no te vamos a enseñar cómo es que vas a hacer los cambios que deseas para poder tener la vida que deseas todas las industrias que te mencioné anteriormente tienen algo en común y ese es el desarrollo personal porque no se trata de vender productos todos venimos de vender características y beneficios es lo que nos enseña normalmente o sea quienes venden bienes raíces quienes tuvimos negocios físicos quienes están en algunas empresas de mercado en red te dicen que vendas características y beneficios y a quien a quien pase o sea tú agarras a una persona que va pasando por la calle y le dices mira esta es mi taza de café y mi taza de café es maravillosa porque te quita el hambre te va a quitar el sueño te va a dar a generar dinero además es muy bonita mantiene la temperatura que estás vendiendo ahí características y beneficios porque todos estamos acostumbrados a vender así pero así no se vende a la gente no le gusta que le vendan características y beneficios qué pasa por ejemplo cuando tú llegas a una tienda departamental apenas estás ingresando apenas estás viendo que te rodea cuando ya llegó una persona y te dice en qué le puedo servir y inmediatamente tú le dices estoy viendo estoy viendo eso es empujarlas a quítate aquí yo estoy viendo no me molestes por qué porque esa persona va a estar detrás de nosotros vendiéndonos características y beneficios así nos acostumbran y esto no funciona así esa no es nuestra industria por eso por utilizar ese tipo de venta es que el 97% de la gente falla es muchísimo al 97% de la gente no importa que tengas un increíble producto no importa que tu café sea maravilloso no importa que la taza de café sea increíble que te mantiene el café a la misma temperatura por ocho horas no importa no importa el producto aunque tengas el mejor plan de compensación puedes estar en la industria que tiene el mejor plan de compensación del mundo pero si tú sigues vendiendo de esa forma vas a fallar si haces esto toda la gente te va a decir ay no estoy interesada gracias y qué sucede que cuando les hablas a lo mejor les vas a hablar para invitarlos a cenar a tu casa o para salir al cine o para algo y ven que eres tú y ni siquiera te contestan porque dicen ya ya me va a meter o ya me va a hablar sobre ese sobre su producto sobre su oportunidad de negocio etcétera haces que la gente ya se aleje de ti y eso es todavía peor si viene de tus amigos y de tus familiares porque tus amigos y tus familiares no se tientan el corazón para aplastar tus sueños a ya te metiste a la pirámide a ya te metiste ese sistema hay en internet siempre te van a hacer tonto esto es un fraude el dinero no se va así no te comprenden terminan aplastando el corazón y terminan aplastando tus sueños y esto es lo peor que te puede pasar cuando tú realmente quieres cambiar tu vida en este vídeo voy a compartir contigo información que puede cambiar tu futuro para tener éxito como emprendedor necesitas dos cosas prospectos y flujo de efectivo me podrás decir mentalidad me podrás decir constancia si eso eso también se requiere o sea son dos requisitos pero aunque tengas constancia si no tienes prospectos y si no tienes flujo de efectivo no vas a tener un negocio exitoso no vas a poder tener éxito como emprendedor y en este tiempo tenemos la ventaja de contar con un negocio que nunca cierra el internet es en lo que yo me he especializado en estos 15 años es en lo que yo me he hecho realmente muy buena en el internet porque nos permite tener una tienda virtual las 24 horas del día a los 365 días del año que está hablando por ti en este momento tú estás viendo este vídeo que yo grabé mañana otra persona lo va a ver pasado mañana otra persona lo va a ver a lo mejor mañana lo ven mil personas que después lo van a ver 5 mil personas yo no tengo que estar hable y hable y platicando este vídeo una y otra y otra y otra vez el internet lo hace por mí yo no tengo que estar capturando consiguiendo gente en la gente en la calle el internet lo hace por mí y esto se vuelve mucho más poderoso cuando tú puedes automatizar y clonar eso quiere decir que es lo que es precisamente con lo que yo he tenido esos resultados que te mostré anteriormente tengo mis sistemas trabajando de tal manera que una persona llega a una de mis páginas se suscribe deja su dirección de email empieza a recibir mensajes míos llega a este vídeo se suscribe da clic y ya genere otro prospecto y al día siguiente van a entrar 10 personas y al siguiente 30 y así sucesivamente y la otra es la automatización y puede ser clonado o sea lo que yo estoy haciendo te lo puedo pasar a ti idéntico y entonces lo que está haciendo para mí ya dirá va a funcionar exactamente igual para ti que me estás viendo en este momento idéntico vas a tener las mismas páginas vas a tener mismos vídeos vas a tener acceso a las mismas herramientas esto es increíblemente poderoso qué pasaría si yo te dijera que tú puedes crear valor al eliminar el dolor del mercado o sea una persona todos tenemos dolores todos los humanos tenemos los mismos dolores vas a poder generar prospectos calificados sin tener que estar contactando ni a tus amigos ni a tu familia porque ellos no te sirven normalmente tu familia y tus amigos tienen una zona de confort anchísima y aparte no te creen o sea aquí te quiero platicar que cuando yo ya tenía años dedicándome al internet marketing les mencionaba yo que mi esposo era gerente en una empresa muy grande era gerente regional y nos iba bastante bien y entonces mi madre y mi hermana veían que pasaba yo tiempo en la computadora de hecho yo trabajaba aquí desde la casa y un día me dijeron ya deja de estar perdiendo dinero con esa computadora ya deja de estar haciendo eso eran mi familia mi familia más cercana y yo les explique trataba de explicar que hacía no me hacían caso y un día llegaron según ellas a decirme que ya dejara de hacer eso y dejara de estar perdiendo el tiempo que seguramente me estaban estafando en ese momento les dije nada más quiero que vean esto entré a mi cuenta de paypal y cuando vieron el dinero que me entraba a diario las dos se quedaron con los ojos abiertos y con la boca abierta no podían creer lo que estaban viendo a partir de ahí no me volvieron a molestar ok porque no se daban cuenta porque cuando yo traté de decirles no me hicieron caso para nada al contrario me dijeron que me iban a estafar que estaba perdiendo el tiempo que estaba perdiendo dinero que seguramente lo que ganaba mi esposo en la empresa me lo gastaba yo en mis ideas no eran prospectos calificados para mi negocio no eran prospectos calificados para lo que yo estaba haciendo no importa que les dijera no me iban a creer hasta que les enseñe los resultados cómo realizar cerrar a tu realizar un cierre efectivo o vender un upsell upsell es cuando tú vendes un producto a un precio bajo y después hacerlo que te compren algo mucho más caro que te pueda generar aún más dinero por lo tanto no tienes una historia que contar o sea si tú no has tenido el éxito que yo tuve por ejemplo para callarle la boca a mi familia cómo crees que me iban a creer ok si tú en este momento todavía no tienes una historia decirle mira es que si mi empresa este ingresé en esta empresa he invertido tanto pero ya gané tanto si tú no puedes decirles esto o estoy ganando ya tanto que me permite pagar esto y esto y esto y esto no tienes una historia que contar no te van a creer no tienes duplicación porque si si tú eres de los que invita a tus amigos y tus familiares y que se meten a lo mejor contigo firman contigo pero no hace nada porque precisamente como eres su amigo no quieren que les estés este presionando hay como me molestas mañana voy después esto pues tú síguele no hay duplicación y si tienes uno bueno híjole pues ya perfecto que te salga uno que se duplicó pero ese es un proceso difícil y doloroso no por lo tanto por todo esto no puede ser el factor de atracción para otros marketers o para otras personas o para otros prospectos por ejemplo siempre una persona que te conoce sea tu amigo o tu familiar o o alguien que conoces del kinder o de la escuela en la que estuviste te preguntan cuánto llevas ahí y cuánto has ganado y la mayoría de la gente dice mira la verdad es que tengo dos años pero apenas empecé a hacerle caso a la persona que me invitó o apenas voy a empezar a trabajar cuando tú les dices eso ni caso te hacen esa es la realidad de no tener un mentor es como tratar de pasar por un campo minado o sea aquí te estoy poniendo las resorteras como para que las vean pero se ven pero cuando están enterradas cuando el campo minado está enterrado lo más seguro es que no llegues al otro lado pero cuando tienes un mentor que conoce el terreno con los ojos cerrados y te dice pisa donde yo vaya pisando ahí sí es 100% seguro que si le haces caso y pisas donde él va pisando vas a llegar a tu meta qué es lo que los ganadores de siete figuras te dicen que hagas pero que ellos no hacen cuando hablo de ganadores de siete figuras son personas que ganan ingresos millonarios de un millón de dólares hacia arriba o sea siete figuras ellos te dicen que invites a tus amigos y tus familiares para ello es crear tu lista de personas les ofreces algo de valor luego los mandas a los vídeos como este que estás viendo con ellos y consiguen cientos de prospectos de nuevos representantes pero luego a ellos les dices tú por ejemplo tú tienes o una persona te inscribió a ti y te dice haz tu lista de 200 prospectos para empezar voy a hacer aquí muy muy positiva y vamos a decir que todo mundo pone 200 prospectos vamos a hacer cuentas digamos que se inscriben 100 nuevos representantes a esos 100 representantes les dicen que hagan una lista de 200 personas que conozcan esto es 200 por 100 20 mil nuevos prospectos ahora digamos que de esos 20 mil el 2% firma como representante entonces ahora tienes 400 nuevos representantes ahora ellos también deben de hacer su lista de 200 200 por 400 ya son 80 mil 1000 prospectos si ese 2% firma como representantes ahora tendrás 1600 nuevos representantes en tu organización o en tu negocio pero ellos no hacen esto te dicen a ti que lo hagas porque no lo hacen porque saben perfectamente que es rara la persona que realmente llega a ser 200 personas en su lista eso es dificilísimo y aunque tengas esos 200 cuántos los vas a llevar a la presentación o al vídeo o a la junta o a lo que sea muy pocos y entonces ellos cuando ya tienen un ingreso te dicen a ti tú hazlo tú hazlo tú hazlo pero ellos no lo hacen lo que nosotros hacemos es ayudarte a crear lo que nosotros llamamos un cajero automático personal usando el internet como negocio frontal los que ganan 7 figuras usan alguna plataforma como tipo clickbank o jvzoo o compran los derechos de reventa de algún producto esos productos pueden ser de 100 200 500 hasta 5 mil dólares probablemente hasta 15 mil dólares esa ganancia se recibe en efectivo y sirve para poder financiar la publicidad el tráfico los boletos de avión el hotel los boletos eventos y el estilo de vida que están mostrando ese dinero le sirve para cubrir todos sus gastos vivir muy tranquilamente y construir su lista de prospectos de forma completamente gratis y así es como típicamente se financia un negocio y con esto me refiero a lo que hace el 99 por ciento de las personas ese 90 es el 97 por ciento de personas que falla así es como típicamente se financian hacen su lista de amigos y familiares y todas las personas que conocen luego ya tienen que estar pagando el próximo autoconsumo porque este tipo de negocios normalmente se maneja un consumo entonces al poco tiempo ya tienes que estar pagando nuevamente luego tienes que pagar cada capacitación que te van dando inclusive es muy común que tengas que pagar también la sala de eventos a donde llevas a tus invitados que si llevas invitados tienes que pagar por tus invitados también para poder rentar esa sala o ese hotel o lo que sea ok pero tú sigues desembolsando más dinero y si vas a tu capacitación también te cobran la capacitación y si vas a necesitar material para poder hacer la capacitación o para poder entregar a tu prospecto también lo tienes que pagar tienes que pagar los eventos que si viene una persona de fuera que los va a capacitar o que va a ser un evento de prospectación y todo esto bueno también tienes que pagarlo y si llevas gente que es en donde normalmente puedes firmar a más prospectos bueno también tienes que pagar los boletos de tus invitados entonces sigues desembolsando cada vez más dinero ahora qué pasa si esto se repite cada tres meses bueno vemos que lo esto se repite cada mes inclusive cada semana si tú tienes que llevar que pagar la el lugar donde se realiza la reunión bueno pues eso es casi todos los días pero qué pasa si lo de los eventos se repite cada tres meses cada tres meses y tú tienes ya el siguiente consumo y luego tienes que pagar la siguiente capacitación etcétera etcétera qué es lo que pasa te quedas sin dinero llega un momento en el que dices ya no puedo más en cambio yo te voy a enseñar la forma correcta y la forma lucrativa en que se crea un negocio de este tipo y es mediante un mercado masivo con un atractivo masivo que te permita generar prospectos altamente calificados pero al mismo tiempo te dé un flujo de efectivo ese flujo de efectivo te va a permitir invertir a ti te va a permitir poder invertir todo en todo lo que ya vimos anteriormente vas a poder invertir y además ir mostrando resultados porque ya no tienes la prisa puedes invertir en lo que más requieras y la primer área es el desarrollo personal y liderazgo esto te lo dije ya anteriormente y ahora vamos a verlo un poco más de lleno y esto se basa en que en que vas a aprender algo vas a implementarlo vas a recolectar algunos datos y vas a compartir tus resultados ahora muchas personas tienen la idea de que compartir los resultados es que muestres como yo 32 mil dólares no a lo mejor tú una semana generaste 100 si tú a una persona que nunca ha generado 100 le muestra 100 se va a entusiasmar porque nunca los ha generado a través del internet si tú después le muestras le dices mira hice esto tengo estos datos a ver recurrí esto y genere esto y al final de cuentas cada semana gané esto y a final del mes logré esto lo compartes así es como vas a ir creando liderazgo porque la segunda área que en la que tienes que ser realmente muy buenos en las estrategias de marketing yo tengo años estudiando marketing desde que tenía negocios físicos y hasta la fecha sigo estudiando marketing no por favor no hagas esto 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 es lo típico que hace todo mundo cuando quiere prospectar y le dicen están las redes sociales si todo mundo sabemos que existen las redes sociales para prospectar y los más comunes por supuesto facebook y luego está twitter y luego está instagram y luego todo esto pero se ponen en twitter y mira este es el blog de gym y este es el post más asombroso del blog de gym por favor dale like dale me gusta por favor dale me gusta mira ya tiene un globo ya te puse la manita más grande no así no se así no se publica o sea hay veces que están publique y publique y publique cosas que no le van a dar valor a la persona que está viendo el post o el artículo lo que nosotros te vamos a mostrar es cómo en la sala de tu casa puedas tener tu propio cajero automático no importa en qué empresa estés no importa en cualquiera de estas o en cualquiera en línea ya sea también marketing de afiliados en lo que tú estés trabajando actualmente inclusive si tienes una e-shop con lo que vas a aprender aquí vas a cambiar tu futuro para siempre vas a lograr generar prospectos calificados y vas a aprender marketing como se debe de hacer cuando vendes algo basado en las características y los beneficios de ese producto haces tu marketing normalmente promoviendo tu producto principal directamente o sea tienes tu taza de café y le dicen mira esta es mi taza de café ve a mi taza de café vela te voy a enseñar que sirve para esto sirve para lo otro es delicioso es conveniente todos los días te la tomas y los mandas hacia tu hacia tu página en la que hablas de tu producto directamente pero los que ganan siete figuras eso no lo hacen como principal lo hacen como back-end back-end en el marketing se le llama como lo que va después primero tienes que ganar dinero en frente para después poder hacer eso en la parte posterior ok primero requieres flujo de efectivo y requieres prospectos calificados para después en el back-end hacer esto primero vamos a crear una lista grandísima de prospectos enfocándonos en su dolor particular todos los humanos tenemos las mismas necesidades todos los humanos tenemos las mismas necesidades de casa de auto si tenemos hijos sacar a los hijos adelante mis hijas están en la escuela particular tengo que pagar las colegiaturas de cada mes tengo que vivir tranquilamente toda tengo que alimentar a mis mascotas todos tenemos todos tenemos las mismas necesidades necesitamos que nuestra casa sea cómoda que nuestro auto no nos esté dejando tirado a cada momento entonces si tú te enfocas en el dolor humano de que todos absolutamente todos tenemos porque todos somos humanos entonces allí es en donde vas a generar tu dinero aquí no hay que pagar eventos ni nada tienes que generar confianza con la gente y tienes que ganar el efectivo ya que luego los vas a mandar al back-end puedes crear múltiples flujos de ingresos y entonces es cuando tú vas a empezar a amar lo que haces en ese momento en el que tú ya les dices estoy recibiendo dinero de aquí de aquí de aquí de acá automáticamente y entonces empiezas a amar lo que haces mientras más amas lo que haces más gente se va a querer unir a ti te vas a convertir en ese imán de prospectos la gente va a querer unirse a lo que tú haces porque se nota que amas lo que haces les mencionaba yo que de sobre Darren Little y Ari McAvey ellos dos son Darren y Ari Darren es el que vive en Vancouver Canadá y Ari vive en Filipinas de hecho Ari es norteamericano pero se fue a vivir a Filipinas y se casó en Filipinas ellos dos son los criadores de Black Ops que es de lo que te voy a hablar en esta segunda parte de cómo es que vas a crear tu sistema que te permita tener tu flujo de efectivo para poder cambiar tu vida y después al mismo tiempo ir consiguiendo prospectos que sean altamente calificados cuando lanzaron Black Ops hace un año en su primer mes cada uno de ellos generó 104 mil dólares en 30 días y no pagaron un solo centavo de publicidad cuáles son los grandes retos de nuestra industria el no contar con el suficiente capital para iniciar el no tener un presupuesto para marketing porque en el buen funcionamiento de negocios fácilmente puedes gastar hasta 10 mil dólares al mes nada más en marketing la falta de capital para comprar los productos high ticket y me preguntarás que es un producto high ticket un producto así se le llama a los productos que son caros o los que te generan mucho dinero hace aproximadamente un mes o mes y medio me contactó una persona que lo referenció un cliente mío yo en el mercado en inglés una de las cosas que hago es vender solo ads que es vender tráfico tengo un cliente que es recurrente y cada mes me paga miles de dólares en clics en publicidad, en tráfico para poder hacer esto tienes que tener una lista de suscriptores muy grande tienes que ser muy muy bueno en poder generar listas de suscriptores y entonces esa persona que es mi cliente me refirió con esta otra persona me dijo primero me dijo te voy a referir un amigo mío se llama tal 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 me contacta la persona me dice oye pues soy amigo de fulano que te compra tráfico seguido y él me dice que para poder que para poder generar los resultados que tú generas de forma cotidiana todos los días tienes que ser una gran constructora de listas de prospectos le dije si así es le dije en qué te puedo servir yo pensé que me iba a comprar tráfico me dijo quiero que me coaches en hacer eso quiero que me coaches en cómo yo puedo tener mis prospectos utilizando el internet y por email ok el dije te voy a cobrar dos mil dólares van a ser tres sesiones de una hora y perfecto al día a las menos de diez minutos ya me ha pagado dos mil dólares empezamos nuestra capacitación fueron tres horas a través de Skype ahorita él ya está trabajando ha tenido muy buenos resultados pero como dirás tú cómo es que de repente llega una persona te paga dos mil dólares y ya bueno es que esta persona vive en Hong Kong y él vende únicamente productos high ticket en Hong Kong y hasta este momento lo había estado haciendo de forma presencial tenía una reunión a la semana y el más económico el más económico de los productos que él vendía era de cinco mil dólares y el más caro era de quince mil dólares que ese era el promedio regular y vendía de cinco de diez de quince de doce de muchos entonces generaba una cantidad impresionante de dinero nada más con productos high ticket por lo tanto pagarme a mí por una sesión de tres horas dos mil dólares para él fue regaladísimo ahorita ya le está yendo está multiplicando sus ganancias como no tienen una idea ¿por qué? porque cuesta el mismo esfuerzo vender un high ticket que vender un ebook de siete dólares aunque no lo crean así es porque los sistemas son los mismos y la psicología es la misma pero ¿por qué mucha gente no puede comprar high ticket? porque normalmente requieres de dinero para poder pagar esos derechos o sea un producto que te va a costar que tú puedes vender en cinco mil no te va a costar cinco mil te va a costar diez mil o quince mil entonces ¿quién tiene ahorita quince mil dólares para ir a comprar un high ticket que va a vender en cinco? muy poca gente lo tiene esa es la verdad no tienen un flujo estable de compradores calificados están buscando que estén buscando una oportunidad de negocios diariamente todos los días al internet ingresa más gente buscando oportunidad de negocio todos los días y el mercado en español está casi en pañales de verdad te lo digo yo que trabajo en el mercado en inglés algunas personas me dicen ¿está saturado? no está saturado pero la competencia es tremenda es muchísima tienes que ser muy bueno para poder para poder tener resultados en el mercado en inglés tienes que ser muy constante en el mercado latino apenas estamos empezando y somos más hispanoparlantes que personas que hablen inglés o sea tenemos tenemos un enorme enorme potencial de generar dinero porque no saben cómo cómo realizar su marketing para convertirse en el factor de atracción o sea para que la gente te busque a ti tal cual me buscan a mí no saben cómo cerrar una venta ni cómo generar un upsell hay veces que ya tienen casi convencida a la persona y en el momento de cerrar los echan a perder no pueden generar un upsell no pueden pasar de 7 dólares a mil dólares para ellos eso es imposible no saben cómo crear una verdadera duplicación o sea como yo ya dirá puedo pasarte mi sistema a ti para que ganes dinero yo puedo hacerlo pero la mayoría de la gente no puede hacerlo y esto es lo que la mayoría de la gente hace tienen su negocio principal ya sea tu oportunidad de negocio tu multinivel ya sea que vendas bienes raíces que vendas autos que te dediques al marketing de afiliados no importa ese es el negocio principal en el que estás normalmente para ello tienes que invertir tu propio dinero para comprar tanto los productos como el entrenamiento y un error espantoso es no comprar el entrenamiento es no capacitarse porque mucha gente cree que primero voy a ganar dinero y cuando tenga dinero me voy a capacitar y cuando tenga dinero voy a invertir en mí y no nunca vas a tener éxito en ningún negocio llámese bienes raíces llámese automotriz llámese mercadeo en red llámese oportunidad de negocio llámese internet marketing llámese programa de afiliados llámese crear tu propio producto digital si no inviertes primero en ti en tu capacitación no vas a tener éxito en tu negocio principal entonces requieres de tener dinero para comprar los productos y el entrenamiento y tu capacitación después se ponen a aprender estrategias gratuitas y entonces hacen lo que hace todo mundo porque en realidad esas estrategias a veces te los dicen personas que no saben personas que no tienen una existencia comprobada pero para ti tiene cierto sentido y les haces caso y empiezas a tratar de aprender así como se pueda para realmente tener un resultado si te pones a aprender estrategias gratuitas vas a tener una curva de aprendizaje como de 2 a 4 años y vas a estar a prueba y error a prueba y error y a prueba y error y vas a tener un mayor riesgo de pérdida de capital personal luego ganan dinero esto es ganar dinero y reinvertir ese ya es el último paso pero aquí quiero que veas ganar dinero y reinvertir significa que ya pagaste todo lo de tu negocio principal ya pagaste todos tus sistemas ya pagaste todo tu marketing ya pagaste todo tu entrenamiento ya pagaste a tu mentor ya pagaste tu coaching ya pagaste tu consumo ya pagaste todo y te está generando todavía y todavía te está sobrando para reinvertir sabes cuántas personas llegan a este punto el 3% el 3% llega aquí ok casi nadie casi nadie llega y casi nunca llegan por eso te decía al principio de este vídeo el rango el rango de personas que no lo logran es del 97% y esto es lo que hace la gente inteligente los que ganan 7 figuras se unen a un proyecto como Black Ops que es el que te estoy hablando aquí nosotros te vamos a dar toda la capacitación para copiar y pegar para que puedas generar comisiones de mil dólares y estos mil dólares si los trabajas hoy te los pagan hoy y te los pueden pagar a tu Paypal por Bitcoin ahorita que está tan de moda el Bitcoin que luego hay personas resulta que todo mundo ya es especialista en Bitcoin yo tengo trabajando con Bitcoin 5 años de hecho mucho del tráfico que vendo me lo pagan en Bitcoin hay operaciones que hago a diario en Bitcoin y ahora resulta que todo mundo es especialista en Bitcoin también en eso tienes que tener mucho cuidado de saber quién es y quién no es especialista en Bitcoin ok pero bueno a lo que voy aquí es que si trabajas hoy te pagan y ya tienes ese flujo de efectivo ya es cuestión que lo pases a tu cuenta de cheques no te tienes que esperar 30 días a que la empresa haga los cálculos de cuánto vendiste de cuánto te corresponde que si estás en tal nivel que si calificaste que si no calificaste para este mes no aquí trabajas hoy te llega tu dinero hoy mismo por lo tanto puedes generar la capacidad de comprar productos high ticket y puedes comprar publicidad pagada esto si lo quieres y es sin riesgo de capital personal ¿por qué? porque tú ya invertiste aquí y como te estamos enseñando a que generes de dinero en la parte frontal no tienes que seguir metiendo tu tarjeta de crédito para endeudarte y endeudarte y endeudarte no es un riesgo de tu capital personal ¿ok? esto es sumamente importante y entonces cuando ya tienes un sistema como este y ya empiezas a aprender a prospectar como se debe de prospectar en línea y puedes clonar tu negocio porque aprendes a clonarlo entonces es cuando te das cuenta de que ya tienes múltiples flujos de ingresos y a partir de ahí ya estás llegando a las listas de los grandes líderes a los que realmente están generando dinero y no se hunden cada vez más vamos a ver algunos ejemplos de personas reales que han tenido resultados reales con lo que nosotros te enseñamos en Black Ops ella es Kim Justis entrenadora personal estuvo en varias empresas anteriormente ella es increíblemente buena en Instagram o sea ha aprendido marketing en Instagram y en su primer mes generó 8 mil 900 dólares ella es Tracy Anderson es amada de casa vive en en Bali con sus hijos ella tomó la decisión de quedarse ya en casa para cuidar a sus hijos empezó a buscar cómo generar dinero ingresó en varias empresas aprendió a crear un blog hizo su blog ella publicaba todos los días todos los días tomaba fotografías pues Bali es prácticamente un paraíso en el cual mostraba el paraíso en el que ella vivía y vendía el estilo de vida y todo esto pero apenas vivía en la línea y cada vez se endeudaba más y se endeudaba más hasta que ingresó en Black Ops y el primer mes ella fue capaz de generar 10 mil dólares él es Jeff Lynn él sí tenía ya experiencia en internet marketing y en sus primeros 23 días ganó 11 mil dólares pero en cinco semanas o sea en cinco semanas en total llegó a generar 22 mil dólares sin gastar un solo centavo en pagar publicidad ni en Facebook ni en Twitter ni Google AdWords ni siquiera ni siquiera en Bing todo utilizando las técnicas que enseñamos dentro de Black Ops para poder prospectar en Facebook sin tener que invertir un solo centavo en publicidad pagada él es Justin James Scrapco a mí me tocó platicar con él cuando antes de yo saber que él estaba en Black Ops me pidió asesoría sobre un tema de internet marketing le contesté estábamos platicando y él es ingeniero de tiempo completo estaba muy endeudado porque en Estados Unidos el ser ingeniero el pagar una universidad es carísimo todavía debía dinero de tarjetas de crédito y de la universidad empezó a trabajar en Black Ops en su primer mes aplicando lo que enseñamos ahí generó 13 mil dólares después al poco tiempo en su empleo le subieron el sueldo casi al triple y consiguió un trabajo de coaching por fuera o sea una asesoría a una empresa por fuera dentro de su área de lo que viene siendo ingeniería de 30 mil dólares o sea es que te mencionaba yo lo que enseñamos en Black Ops no solamente es para oportunidades de negocios se aplica en todos los aspectos de tu vida es un cambio radical de que si tú has visto el secret el secreto te lo tocan por encimita aquí en Black Ops te enseñamos cómo hacer que esto realmente lo vivas en todos los aspectos de tu vida él es Roby Godsell él fue una de las primeras personas que se unió a Black Ops de hecho Darren cuando hizo un video o una conferencia similar a la que estoy haciendo en este momento un video como el que estoy haciendo abrió para 50 personas porque iban a ser las primeras personas que iban a ingresar ingresar perdón Roby tenía 17 años no tenía el dinero para invertir pero se emocionó tanto que todos los días le mandaba mensajes a Darren y le decía espérame tantito guárdame un lugar vas a ver que va a conseguir el dinero permítame tantito vas a ver que va a conseguir el dinero te lo juro que va a conseguir el dinero y voy a entrar entró hizo lo que Darren le dijo porque esto es un detalle bien importante tienes que ser bien coachable vamos adentro pasamos a romper todos los paradigmas que tú tienes la gran ventaja que tienen estos jovencitos es que todavía no tienen esos paradigmas todavía no se sienten que no se lo merecen todavía no se sienten incapaces simple y sencillamente les dices que hagan y lo hacen y él lo hizo y en 15 días generó 20 mil dólares o sea 20 mil dólares en 15 días en 30 generó 30 mil dólares tú conoces a alguien que ingrese a una empresa y que a los 30 días ya haya generado 30 mil dólares él es Eagle Van Dax Van Dax Baxter él era entrenador físico en un gimnasio de hecho tenía ya iba a poner su propio gimnasio siempre había batallado económicamente ingresó a Black Ops y en 19 días generó 20 mil dólares con esos 20 mil dólares puso ya su primer gimnasio y ha seguido generando cantidades similares a estas mes tras mes tras mes él es John Huntley John si tenía experiencia previa en internet marketing si tenía experiencia previa en negocios se ingresó en Black Ops y a los 21 días generó 21 mil dólares esta soy yo yo ingresé en Black Ops y en 3 semanas generé 5 mil 500 dólares ok en efectivo en mis cuentas 5 mil 500 dólares en 3 semanas y además yo soy la encargada de traducir toda la capacitación de Black Ops al español yo hablé con Darren y con Ari porque cuando ingresé y vi el enorme potencial que tiene los resultados que se están viendo que no podrías creerlos pedí permiso para que todo el sistema de Black Ops pudiera yo lanzarlo al mercado hispano de hecho cuando yo entré en Black Ops México ni siquiera figuraba como país para poder ingresar tuve que hablar con Ari que él fue quien me refirió Ari le pidió permiso al dueño de la empresa para permitirme que yo entrara viviendo en México ingresé y en 3 semanas 5 mil 500 dólares y precisamente porque yo ingresé y que me están dando la opción de traducir todo el sistema al español y abrir el mercado hispano es que se va a abrir ya toda Latinoamérica pero como es que se gana dinero como es que generamos estas comisiones tan rápidas nosotros tenemos ahorita te voy a explicar cuántos pagos puedes recibir de cuántos monto esta imagen que ves aquí es un tabulador de ganancias muy somero de cuánto puedes ganar trabajando más o menos o sea no dedicándote de lleno tanto ok con una hora al día porque lo que nosotros te enseñamos es sumamente poderoso y el sistema es increíblemente poderoso el primer mes se le llama de calificación vamos a suponer que tú generas un prospecto completo o un nuevo representante al mes ok uno al mes lo cual es perfectamente lograble con lo que vas a aprender es perfectamente lograble porque te enseñamos todo y te damos nuestro sistema automatizado ok vamos a suponer que en tus primeros 30 días lo único que vas a hacer es calificar por eso es que está está en verde ok luego calificar significa que la primera persona que tú inscribes se lo vas a pasar se le llama pasop vas a hacer un pasop a la persona que te refirió en este caso puedo ser yo o puede ser otra persona ok entonces la primera persona que tú refieras de mil dólares se la vas a pasar a pasar va a ser un pasop se lo vas a pasar a la persona que te refirió con eso ya estás calificado en el segundo mes vamos a suponer que tú aquí estos verdes son los que tú firmarías ok los que tú firmarías personalmente si en el segundo mes tú firmas un representante más esta persona a la cual ya referiste va a tener que pasarte un pasop a ti que sería este amarillo entonces ya el segundo mes ganaste dos mil dólares ok mil dólares del pasop dos mil dólares de aquí en acumulado llevas tres mil para el mes tres tú firmas un representante más son mil dólares pero ahora él te tiene que pasar un pasop y el primero de él te lo tiene que pasar a ti ya tienes tres mil dólares en el de ganancia en el mes tres para el mes cuatro otra vez inscribes tú una persona él te pasa tu primero él te pasa a su primero él te pasa a su primero y en el mes cuatro ya ganaste cuatro mil dólares en acumulado ya llevas diez mil para el mes cinco tú sacas un nuevo representante son mil dólares él te pasa su primero él te pasa a su primero él te pasa a su primero él te pasa a su primero cinco mil dólares y así nos vamos mes tras mes para el mes doce tú ya estás ganando doce mil dólares y un acumulado de setenta y ocho mil dólares esto como te menciono es mucho muy sencillo de lograr porque nuestro sistema está altamente automatizado y lo que vas a aprender no te lo van a enseñar en ninguna otra parte Black Ops es un sistema como el que nunca has visto y mucho menos en español ¿qué tal si nosotros te diéramos exactamente las mismas campañas que generaron 650 mil dólares a todo el equipo en tan solo 41 días empezando desde cero o sea desde cero y nosotros te vamos a dar esas mismas campañas para que tú las utilices todas las copy copy significa en internet marketing y en lo que viene siendo marketing en general el copy se le llama a lo que dice el anuncio para que puedas generar ventas y comisiones ok para poder hacer copy writing por eso es que se le llama copy copy writing es la persona que se especializa en escribir ese tipo de contenido yo he estudiado copy writing en los últimos seis años de mi vida y nosotros te vamos a generar ese contenido te lo vamos a dar a ti para que empieces a generar comisiones de mil dólares te vamos a dar las campañas de valor las campañas de seguimiento y las campañas promocionales desde la A a la Z para que tú las utilices solamente es cuestión de copiar y de pegar te vamos a enseñar qué tipo de contenido debes utilizar en Facebook para crear interacción para convertirte en el factor de atracción te puedes ver que en Facebook es muy común entrar al perfil de una persona y ver que no tiene un solo like y que no tiene un solo compartir nosotros te vamos a enseñar cómo es que vas a lograr que Facebook haga que todo mundo vea lo que tú estás publicando de manera que Facebook trabaje para ti sin que le pagues un solo centavo de publicidad te vamos a enseñar cómo reclutar nuevos representantes de 6 a 45 minutos sin tener que estar acosando a tus amigos ni familiares y esto que vas a aprender aquí de reclutamiento o de como de prospección lo puedes utilizar en lo que sea en el negocio en el que ya estás actualmente en bienes raíces en automotriz al mayoreo en menudeo en lo que sea funciona de la misma manera todo esto como te mencioné desde un principio va a cambiar tu vida porque lo que aprendas aquí te va a servir para hacer lo que tú quieras para tu empresa de en este momento si estás en una empresa de mercadeo en red si estás en un trading de bitcoin si estás en una empresa de multinivel si estás con marketing de afiliados si estás vendiendo bienes raíces en línea todo lo que te enseñamos aquí te va a servir también para eso ok te vamos a dar acceso a los grupos privados de facebook que están llenos de información y capacitación de marketing en la cual vamos agregando contenido prácticamente a diario empieza a recibir una explosión de comisiones de mil dólares diarios qué es lo que nosotros vendemos cuál es nuestro producto el que nosotros promocionamos es este se llama se llama genesis elite y tiene un costo de mil dólares y funciona de la siguiente manera te mencionaba que nosotros todos estamos en lo que viene siendo el nicho de liderazgo de marketing y de crecimiento personal genesis elite es precisamente lo que vende es precisamente lo que hace este sistema lo que nosotros vamos a hacer es comprar los derechos de reventa por 299 dólares ok es como aquella persona que te dije yo que está en hong kong que vendía high ticket bueno él compró los derechos de reventa por esos high ticket pero le costó el más económico le costó 15 mil dólares aquí los derechos de reventa por un año te cuestan 299 o por tres meses 100 dólares por supuesto te recomiendo que tomes un año por 299 y después compramos lo que es la librería o lo que es el contenido que ahorita te lo voy a mostrar de genesis elite por mil dólares estos mil dólares se le pagan directamente a la persona que te está invitando a la persona que te está compartiendo esta oportunidad de negocio los derechos de reventa se le pagan a la empresa dueña de genesis elite el producto se vende en mil dólares y te lo pagan directamente a ti ya sea en tu cuenta de paypal o en tu cuenta de bitcoin o de payoneer o de payeer o de lo que tú utilices dentro del contenido que está en exitus elite está entrevistas con todos estos esta es una pequeña imagen ok porque hay mucho más adentro con todos estos grandes millonarios son generadores de millones y millones en línea y en el mercado en red Darren Little que es el primero que ves aquí es precisamente el creador de black ops él es quien diseña black ops y es el que nos está permitiendo generar esta cantidad tan impresionante de comisiones a todas las personas que se unen a nuestro sistema él es Jack Zulfed él vende sus cursos y sus libros en Amazon de hecho tiene toda una tienda de Amazon interior para sus libros y sus audiocursos bueno él aquí vas a encontrar los audios de él por ejemplo Jeff Mills o Jeff Mills se llama Jeffrey pero se le conoce como Jeff él es un gran gran en persona que empezó con mercado en red y ahorita es un gran especialista en ventas en Facebook generador de millones y millones de dólares en Facebook y aquí está también su entrevista James Starr a él lo conocí en una en una convención de internet marketing en Estados Unidos él se especializa en internet marketing en prospectación por internet marketing lo conocí personalmente buenísimo es realmente vale la pena verlo y también está aquí Tracy Walker ella también ha ganado millones de dólares con Empower Network y bueno cualquiera de los que veas aquí son personas que ya han ganado millones de dólares y que te comparten sus secretos al igual que en Black Ops precisamente aquí está Jack Zulfed por ejemplo esto que estás viendo aquí que se llama The Village y los cursos que él da aquí en audio y en video eso sí todo el contenido está en inglés ok esto sí no está traducido él es un best seller de Amazon y en esta de 12 videos que se llama The Village en este esta película o este curso si tú lo compraras por fuera cuesta más de lo que te cuesta Exitus Elite si tú compraras el material fácil de todo el material que encontrarías adentro de Exitus Elite te costaría por lo menos 5 mil dólares ok si tú eres una de las 10 personas de las 10 familias que generarán más de 100 mil dólares en un año debes de empezar a ganar comisiones de mil dólares mientras duermes te vamos a dar campañas que han generado más de 10 mil dólares en tan solo un día la semana pasada en el grupo de Black Ops ingresó una persona al día siguiente ya se había calificado o se había generado su primer su primer firmado su primer representante a la semana ya había tenido un solo día con 3 mil dólares de ganancia así de poderoso es lo que te enseñamos en Black Ops vas a poder generar más de 25 mil dólares en una semana y más de 100 mil dólares al mes porque esto hemos generado en todo el grupo más de un millón de dólares usando las mismas estrategias todos vas a empezar a recibir explosión de comisiones de también de 100 dólares al día porque si tú en este momento no cuentas con la inversión inicial de mil trescientos cincuenta porque cuando vas a pagar el Exitus Elite tienes que transferir mil cincuenta bueno la empresa sacó después este este otro este otro paquete que se llama Genesis Advance este cuesta 100 dólares aplica lo mismo los derechos de reventa son en 99 dólares también por tres meses o 299 dólares por un año o sea los derechos de reventa de Genesis Advance cuestan exactamente los mismos lo mismo que de Genesis Elite ok los derechos de reventa es exactamente lo mismo el producto es el que varía este cuesta mil este cuesta 105 dólares el otro cuesta 1050 para que tú recibas enteritos 100 dólares y con el otro recibas enteritos mil dólares sin tener que descontando lo que son el pago de comisiones de Paypal y este te permite generar comisiones directas de 100 dólares también te lo van a pagar a ti directamente y la idea de lanzar este paquete de 100 dólares consiste en que tú si en este momento no tienes para invertir mil 350 bueno te unas con este empiezas a trabajar empiezas a aprender empiezas a ganar dinero y con el dinero que generes puedas hacer tu upgrade o puedas hacer tu compra del paquete más grande y ganar 10 veces más porque son 10 veces más lo que ganas con uno que con el otro esta es también una pequeña probada de lo que hay dentro de Genesis Advance podría poner 7 pantallas similares a estas con lo que hay dentro de Genesis Advance son principalmente videos sobre Google AdWords sobre Facebook sobre salud y bienestar sobre blogs sobre construcción de listas como utilizar las hashtags como tener éxito como emprendedor como dominar el marketing social o sea todo esto pero este es un pedacito te digo no no tengo ahorita espacio como para poner todo 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 el contenido pero créeme que mínimo costaría mil dólares si tú te pusieras a comprar estos videos por fuera esta es otra probadita un editor de YouTube este curso de YouTube es buenísimo como marketing de Excel video marketing por excelencia técnicas avanzadas de Facebook lo que son los embudos de ventas que ahorita también hay cursos muy caros en lo que son los funeles de ventas bueno aquí está todo todo lo que tú necesitas aprender para hacer marketing en internet pero además nosotros contamos con un sistema que se llama Easy Automatic System latino ya lo estamos ya lo lanzamos ahora sí ya está disponible en español y puedes utilizarlo el cual es un embudo de ventas en el cual vas a automatizar todo tu proceso de prospectación este ya está es idéntico al que se usa en inglés porque en lugar de grabar yo esos videos lo que mandé hacer fue que los mismos videos que se utilizan en inglés están subtitulados porque está comprobadísimo que se tienen muy buenos resultados con este sistema automatizado solamente tenemos 10 lugares disponibles te recomiendo que te unas de inmediato que te contactes con la persona que te invitó a ver este video abajo de este botón está para que compres ya tu acceso los derechos de reventa hacia exitus se llama exitus la empresa y vas a seleccionar si quieres el nivel de si quieres pagar 100 dólares por 3 meses o 299 por todo el año vas a ingresar y ya dentro te vamos a decir cómo es que hagas tu upgrade para que puedas comprar ya sea genesis advance que es el de 100 dólares o genesis elite que es el de 1000 dólares cuando das clic en ese botón vas a poder ver esta pantalla este es de exitus aquí te tienes que fijar que quien te refirió sea la persona que te invitó aquí puedes seleccionar entre un pago de 99 dólares por 3 meses o 299 por 12 meses y ya una vez que entras pues debes de seleccionar entre advance o elite y ahí te van a salir los datos a donde tienes que enviar el pago nos contactas para poderte dar acceso al grupo a los grupos privados de facebook y empieces tu capacitación y empieces a utilizar tu sistema de manera inmediata y para finalizar este vídeo quiero que veas el grupo de black ops en inglés para que veas un poco de primera mano todo lo que hay ahí que se va a ir traduciendo ya al mercado en latino que puedas ir viendo cuánto está ganando las personas que se están uniendo a nosotros ella se unió hace una semana y ya lleva 5 ventas de 1000 dólares en una semana o sea lleva 5000 dólares con un promedio de 1000 dólares al día de que nunca había hecho nada de internet marketing solamente con lo que ha aprendido aquí el danillo chique vaya 50 mil dólares de ganancia en 8 semanas o sea aquí podrás ver muchísima muchísima gente que está teniendo un éxito increíble utilizando black ops ella es Jennifer Mendes ella también ya lleva más de 50 mil dólares que ha ganado desde su casa utilizando black ops por mi parte eso es todo y quiero aclarar también un detalle importante en los grupos de facebook vas a encontrar todos los vídeos que requieres todo lo que vas a pegar en tu facebook vas a poder hacer preguntas es como si tuvieras un mentor nada más quiero que pienses un poquito este tema yo cobro dos mil dólares por una sesión de tres horas perdón por tres sesiones de una hora aquí no vas a pagar ni siquiera poquito más de la mitad vas a pagar y me vas a tener como mentora personal porque en los grupos privados de facebook estoy ahí para ayudarte me puedes contactar por mensaje privado me puedes contactar en lo que viene siendo los grupos privados y yo estoy ahí para ayudarte al igual que los otros miembros que actualmente ya están ahí en black ops en español estamos lanzando black ops latino y este es el gran momento de cambiar tu vida este es el gran momento de lanzar este poderosísimo sistema al mercado latino sé uno de los primeros por supuesto esto no va a expirar esto no es algo así de que ya inscríbete ahora porque va a desaparecer no eso no se hace una verdadera un verdadero cambio estilo de vida un verdadero negocio está ahí para cuando tú estés listo pero tú tienes que estar listo únete a nosotros únete a nosotros contacta a la persona que te invitó o directamente da clic en el botón de abajo para que empieces a trabajar y empieces a cambiar tu realidad en un periodo de tiempo increíblemente corto bienvenido vamos a ver vamos a ver